Sí. Y aunque yo no soy cantante de coplas, me suele tirar más otros géneros, pero esta me pareció muy bonita, de Carlos Cano, se llama María la Portuguesa. Es una versión de karaoke la que hemos podido sacar así a bote pronto. ¡Gracias! María la Portuguesa, de Trayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas. Que bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, que me faltan sus ojos, fado, que me falta su boca, fado, porque se fue con el río, fado, porque se fue con la sombra. Dicen que fue un te quiero, un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos, de contrabando, y al langostino se fue. Y a la sombra del río, un disparo sonó, y de aquel sufrimiento, nació el lamento de esta canción. ¡Gracias! María la Portuguesa, de Trayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas. Fado, que bebe viño amargo, donde canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, que me faltan sus ojos, fado, que me falta su boca, fado, porque se fue con el río, fado, porque se fue con la sombra. ¡Gracias!